Hola, me llamo Sergio Enrique González Poyes, soy profesor de matemática y física. Actualmente me desempeño en la Universidad de Aconcagua. Por tanto, te voy a contar acerca de la asignatura de Introducción a la Física. Ella cuenta con nuevas asignaturas, de las cuales se evalúa con tres certámenes con distintos porcentajes. El primero con un 40%, el segundo con un 40%, el tercero con un 20%. Los dos primeros de manera individual, el tercero de manera grupal. Existe un cuarto certamen, que es un proyecto en el cual los alumnos tienen que desarrollar un proyecto a través del semestre. Y obtener una cuarta nota que les permitirá aprobar el ramo. Por otro lado, la universidad promueve o tiene estrategias de apoyo hacia el estudiante respecto de tutorías, ayudantías, entrevistas con el profesor y tutoriales. Y por otro lado, existe un entorno virtual de aprendizaje, que es una página web, en donde el estudiante podrá revisar los contenidos clases de los profesores. Para que así no se pierda, en caso de que, como ustedes son alumnos trabajadores, puedan siempre estar conectados con las clases, pese a estar trabajando y faltar. Te esperamos con el corazón abierto para que tengas un buen semestre. Adiós. Nos vemos durante las clases.